Lo de hoy. Estamos en el terreno de cúmulo de Virgo, que en su momento fue donado por el gobernador Melquiades Morales en 2004 al Consejo Coordinador Empresarial. Eran en ese momento una extensión de 20 mil metros. Posteriormente, el gobernador Moreno Valle negoció con el Consejo Coordinador Empresarial, redujo a 6 mil metros la donación y en todos se fijaron plazos para la construcción de la sede del Consejo Coordinador. La verdad es que fracasó el proyecto My Residence, que era el que pretendía construir unas torres y también hacia abajo estacionamientos. Es un asunto que fracasó y ante eso el Consejo Coordinador tiene el terreno, pero no ha hecho la obra el compromiso al que se comprometió con el gobierno del estado. Por ello, el gobernador Miguel Barbosa Huerta inició un procedimiento judicial justificando que ante el incumplimiento el terreno es propiedad del gobierno del estado y ahora le pide que sean decentes a los organismos empresariales, a los hombres del Consejo Coordinador y que lo devuelvan. Ellos que dicen que defienden la ley, que lo devuelvan. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que iniciará procedimientos legales para defender lo que consideran es parte de su patrimonio. Lo cierto es que políticamente el tema ilegalmente está ganado por el gobierno del estado. El conflicto entre los empresarios y el gobierno continúa. Por otra parte, déjeme comentarle que el tema de los contagios sigue aumentando. La ola 3 está generando que vayan en aumento. Le doy nada más cifras. El miércoles hubo 20 contagiados en Puebla. El jueves, el martes hubo 20, el miércoles hubo 60 y ayer hubo 68. No sabemos hoy cómo vaya a resultar, pero el asunto es que hay que seguirse cuidando. Es la ola 3 y es también la cepa delta la que está generando contagios más rápidos, aunque no necesariamente hospitalizaciones. Por otra parte, le comento que en el caso de los estudiantes poblanos que fueron a Cancún, el gobierno del estado dijo no vamos a seguir dando información para que no haya linchamiento mediático. Lo que es cierto es que Quintana Roo, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer ayer que fueron solamente 80 estudiantes poblanos y que ya llegaron infectados a Quintana Roo. Es lo que dicen las autoridades de aquel estado, aunque ellos también van a la alza en el número de sus contagios. En más información, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está lanzando una convocatoria para consultar a su comunidad sobre el regreso presencial a clases por el tema precisamente de que muchos no quieren volver si no hay vacunas para los jóvenes. Es un tema que está a discusión en la UAP y por su parte, los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla están convocando una manifestación para el día de mañana sábado a las 12 del día allá en la 14 poniente, atrás de la UDLA, para iniciar precisamente y demandar bajo el hashtag yo soy UDLAB, jalar y buscar que se desaloje a la policía armada. Ellos es lo que no aceptan, además de que los estudiantes están pidiendo diálogo con el patronato para garantizar que sí habrá clases y que las cosas continuarán en los rigor académico que ha establecido por el proyecto y por las autoridades que encabezaba Luis Ernesto Gervés. Hoy termina el ciclo escolar formalmente un año complicadísimo. ¿Por qué? Porque todo se llevó a cabo en el contexto de la pandemia y porque no hubo clases presenciales en Puebla. Hoy es el último día. Déjeme decirle que en el caso del socavón se ratificó lo que ya le había yo adelantado ayer por la mañana, que el Politécnico va a conocer, el Politécnico Nacional, una investigación de sociólogos en el sentido de que el socavón lo ocasionaron las sequías de tres años, el intenso explotación de los mantos freáticos, la explotación, la intensa explotación de los mantos freáticos y también el hecho de que las lluvias recientes provocaron de alguna manera el movimiento de las tierras y ello generó precisamente este fenómeno que estamos viviendo del socavón. Ahora, por otra parte, le platico que el día de ayer fue un día donde detuvieron migrantes, dos en la autopista y luego 186 en un recinto, en una casa que está en San Sebastián de Aparicio. Ahí detuvieron a seis presuntos polleros. Y por otra parte, ayer Carlos Lorete Mola publicó en Latinus un video donde se ve al hermano menor de López Obrador, del presidente de México, Martín Jesús, recibiendo 150 mil pesos de un operador del gobernador de Chiapas en 2015. Hoy el presidente López Obrador dice que lo quieren perjudicar, pero que ha salido ileso de las acusaciones. Además, se muestra confiado y dice que a él no le va a pasar nada y que si su hermano cometió un ilícito, por cierto, dice que tiene cinco años de no verlo, a Jesús Martín, pues que lo sancionen y que lo castigue la ley. Es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Lo de hoy.